y buen día por la mañana chicas como amanecieron todas y bueno pues como se darán cuenta yo toda destruida no estoy todavía terminando de limpiar todo de acomodar me la voy a llevar de poco a poco una chica en snapchat me dijo que si les iba a estar subiendo como iba a ir quedando todo y claro que si les voy a estar haciendo videíto para que ustedes vayan viendo cómo va quedando todo aquí en la trailer y pues la primera mala noticia chicas es que aquí no hay internet el servicio que yo tenía en massachusetts no me lo pude traer para acá porque ellos no tienen cobertura en esta área así que por ese motivo no me lo pude traer esté aquí en esta área es muy difícil así que fui a verizon para traer un este un aparatito chiquitito así nada más por mientras compras internet y se lo pones es este aparatito entonces solamente así les estoy queriendo subir un vídeo no les miento desde anoche no sé si lo puedan ver pero apenas va al 62 por ciento entonces no me está ayudando mucho entonces por ese lado voy a estar batallando un poco pero voy a estar tratando de subirle blogs ya que estoy aquí y me gustaría estar subiendo durante todos estos días de diciembre blog así que esperan los chicas y bueno ahorita voy a tomar cafecito y nos vemos al ratito aquí según yo hice mi área de café y pues bueno vamos a tomar un cajito rico 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 casi no como mucho y siempre me he esperado que casi el café no me gusta y compré esto vamos a ver qué tal creo que no necesita azúcar es lo que tengo entendido bueno ahora les voy a grabar un poquito aquí en el patio ya ven cómo están cómo está bien sucio como les mostré en el blog anterior este todo esto ahorita lo va a limpiar mi esposo ya les estaré mostrando cómo va a quedar al final chicas así que bueno aquí les muestro un poquito les voy a mostrar cómo se ve de acá chicas miren toda esta parte que está aquí cercana de blanco es el área de nosotros hasta acá todo eso hasta allá atrás de más allá donde está la trail a rato les voy a mostrar todo lo que hicieron ahí atrás de lo que fue la ampliación que todavía está todo esto hay que recogerlo y está bien sucio todo ese es su bodeguita de mi esposo y bueno vamos a vamos a ver cómo va a quedar todo miren cómo está todo bien bien sucio lo único malo de allá atrás es que hay unos perros chicas que son bien malos y la otra vez casi me estaba mordiendo pero les voy a mostrar aquí es está tirado todo esto porque estaban haciendo la ampliación miren ahí atrás se ve deje mostrarles hace mucho frío miren esa es la ampliación que están terminando así que ahorita les voy a mostrar por dentro miren aquí me gusta mucho ver despierta américa no sé por qué haya más hechos en no me gustaba pero ahorita van a ver cómo está allá afuera tenemos muchas cosas aquí ya la agarramos como bodegas pero miren hasta aquí terminaba por dentro lo que es la sala y hicieron la ampliación miren es así hasta acá hasta acá va a estar la sala y el comedor de este lado así que como ya les dije aquí tengo varias cosas pero bueno es así hasta iba a terminar en esta parte de aquí en esta tabla esa tabla que termina aquí de aquí de esa tabla para allá es un cuarto que es para mi makeup room chicas pero le dije a mi esposo bueno de aquí me veo mejor le dije a mi esposo que ya no quiero el makeup room he estado pensando y me urge más rápido más rápido lo que es el closet chicas me urge más porque la traiga tiene solamente un cuarto un cuarto más o menos grandecito y el otro es como medio cuarto pero ambos tienen solamente un cuadrito de closet entonces no hay donde guardar las cosas donde poner toda la ropa de mi esposo y la mía todas las tengo en cajas como se darán cuenta en esta parte de aquí tengo ropa, tengo zapatos, tengo cosas aquí chicas entonces eso es lo que le van a apurar ahora yo le dije primero antes que nada que esté el closet la ampliación de la cocina y la sala o sea si va a estar pero va a ser un proceso más lento lo que más surge ahorita es el closet entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y pues bueno también como se darán cuenta en la parte de atrás tengo un montón de cosas hasta allá es la ampliación lo que es la sala, la cocina y este cuarto que era mi makeup room entonces aquí va a ser el closet ya no quiero ese cuarto porque realmente he estado pensando chicas que no necesito un cuarto tan grande yo necesito algo pequeño entonces les voy a mostrar de este otro lado como sabrán se escuchan los perros de este otro lado hay un cuartito que es el cuartito pequeño entonces ahí yo entré este para acomodar mis cosas esta les voy a mostrar en este cuartito ahí le pegué algo para hacer como mi fondo porque pensé que era más papel y cuando lo pegué era bien poquito entonces no me alcanzó pero así lo voy a dejar estoy arreglando todavía no está como que de lleno al 100% arreglado pero bueno aquí puse mi escritorio le estoy poniendo las cosas déjenme volteo la cámara para que vean miren ahí puse lo que es mi cajonera mi cajonera esta y este ahí puse unas cositas aquí tengo estuve probando como se ve la cámara con la luz en esa parte de aquí para enfocarlo y apenas como les digo estoy acomodando y ahí puse la cortina con las luces y pues más o menos se ve bien tengo ahí pues unas cajas y unas cosas arriba medio como de unas cosas porque aquí no entra nada nada y déjenlas muestro que este es un closet super super pequeñito no le entra nada tuve que poner arriba todos mis jeans y aquí solamente entró puros vestidos y algunas chamarras no entra casi nada chicas casi nada tengo todas mis blusas shorts y todo afuera entonces lo que a mí me urge es el closet primero antes que nada entonces por eso pues ya hablé con mi esposo ahorita va a limpiar ahí creo que va a venir mi compadre porque es el que está haciendo ese trabajo van a venir después para que pidan las láminas y ya empiecen ellos a cerrar esa parte de ahí y vamos a ver ustedes van a estar viendo todo ese proceso chicas todo el cambio que le vamos a hacer también a la cocina ustedes van a ver todo eso pero como ya les digo va a ser algo de poco a poco entonces como ya les voy a estar grabando vlogs pues ustedes van a estar viendo eso así que bueno chicas las veo al ratito y chicas ahorita ando limpiando las alacenas están super super feas sucias y pues necesito limpiarla para acomodar las cosas este me va a llevar un tiempo así que pues bueno por ahorita no les voy a estar poniendo tapete ni nada lo que me dijo mi esposo que les pusiera papel aluminio para así poder acomodar las cosas ya que esos gabinetes lo van a cambiar más adelante pero por el momento todavía así que pues necesito limpiarlos y bueno para que vean como está aquí arriba bien sucio bien sucio pero bueno vamos a quitar todo esto manos a la obra chicas mi esposo ya anda ahí terminando de recoger todo eso miren como se dan cuenta es bastante trabajo y sobre todo que es demasiada basura acumulada recuerden que por aquí pasó una tormenta creo que fue el mes pasado y por ende estaba todo sucio y miren como está bien bien lleno de este hojitas y cosas como se darán cuenta bien bien gruesa que está así que pues le está costando algo de trabajo limpiar pero miren las áreas que ya está limpiando están quedando bien bonitas y veamos aquí miren para que se den cuenta lo grueso que estaba y bien bien sucio no 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 está bien feo y lo va dejando así por montoncitos para irlos recogiendo después pero ven después aquí va quedando bien bonito ya pues ya más adelante les voy a compartir como queda el final todo esto ya es súper tarde chicas pero miren ya estoy terminando ya lavé los trastes solo me faltan estos poquitos de aquí y pues me falta también la estufa pero ya está casi limpio de este lado también ya reacomode miren así va miren ahí también ya está limpio la mesa también de aquí atrás ya está limpio chicas y pues el área del café solo voy a recoger la basura que está de aquel lado y pues ya por fin chicas de verdad gracias a dios ya estoy terminando y pues la sala también ya les había mostrado como había quedado déjenme mejor les volteo aquí para que vean miren aquí ya les había mostrado que ya había terminado en esta parte de aquí este sillón que había dejado anteriormente pero este sillón chicas estuvo pensando que lo voy a pintar de color beige y esas cajas que están ahí las voy a quitar de aquí para meterlas al cuarto y ya eso ya entonces ya quedó limpio y listo de cosas de navidad chicas no voy a estar poniendo nada mi esposo me preguntó si íbamos a poner algo de navidad pero chicas todavía nos faltan muchas cosas en esta parte de aquí puedo decir que ya terminé la sala la cocina mi cuartito el baño y el cuarto de nosotros ya está limpio pero faltan muchas cosas por acomodar muchas 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 cosas sobre todo como ya les digo el closet lo que vamos a hacer es que mi comadre me dijo que hay un closet que venden así por mientras que lo paras y lo armas entonces voy a tener que ir por ese closet a lois entonces para poder guardar mis cosas por mientras y ya después este vamos a vamos a estar viendo por eso de cosas de navidad chicas creo que no voy a poner nada mi esposo me dice que aunque sea ponga el arbolito solamente nada más voy a intentar chicas si me quedan fuerzas y ganas voy a intentar poner ese árbol porque todavía vamos a pintar el porche este vamos a darle una manita de gato a lo que son los gabinetes a medio pintarlos porque están bien feos y como son blancos se le ve bien sucio no sé si lo vamos a pintar de beige o de otro color no sé a esa parte de aquí arriba déjenles muestro esta parte de aquí arriba mi esposo la va a quitar ya que solamente quiero que quede lo que es la barra no quiero que esté esta parte de arriba les voy a decir por qué porque yo quiero ocupar esta mesita por ejemplo para grabar los videos de recetas entonces ahí me voy a ocupar y me estorba esa parte de ahí para grabar entonces este gabinete de aquí arriba lo vamos a quitar bueno lo va a quitar mi esposo más a rato ya me dijo entonces si lo quita hoy ya les mostraré cómo va a quedar ahí para que quede más libre y esta parte de aquí no me obstruya porque quiero poner la cámara de allá para acá y así poderle grabar las recetas grabar las recetas chicas y disculpen mi cabello de gallina durante todo el video pero es que ay pues como ya saben he estado limpiando ahorita no hay tiempo de glamour no hay tiempo de nada le pregunté a mi esposo qué vamos a estar de comer pero quiere que le haga unos tacos de cachete nunca han probado los tacos de cachete chicas hay muchas personas que les gusta ahorita les voy a mostrar miren estos son cachete de res pero es pura carne es pura carne esto aún con un poquito de grasita lo voy a poner a descongelar porque está congelado para hacerle unos cojitos pues esto es lo que vamos a comer solo voy a picar cebolla cilantro voy a hacer una salsa porque a él le gustan mucho los tacos con salsa así que voy a hacer una salsa eso nunca debe faltar aquí en la casa y después de rápido chicas de rápido me estaba comentando mi esposo que si nos da tiempo antes de navidad vamos a ir para massachusetts porque no nos trajimos todas las cosas el comedor grande como vieron lo tenemos en la bodega aquí no entra el comedor grande por eso tenemos este pequeñito allá dejé mi mesa de centro dejé otros muebles de mi make up room dejé muchos muebles chicas muchas cosas que nos hacen falta aquí pero este pues como se dieron cuenta son 16 horas de viaje entonces por el momento creo que es después de navidad que vamos a ir y si no nos da tiempo vamos a ir como a principios de enero más o menos pero tenemos que ir por las demás cosas y ahorita voy a hacer una salsa chicas y las veo a ratito hoy le quiero mandar una felicitación muy grande de cumpleaños a Dorita Dorita Angel que siempre ve mis videos Dorita aquí está tu felicitación espero bueno no sé si ya cumpliste ese año o vas a cumplir pero bueno espero que hayas pasado o pases un feliz cumpleaños en compañía de tu familia que Dios te bendiga y sobre todo que nos permita tenerte muchos años aquí de verdad te aprecio muchísimo de corazón te lo digo siempre has estado aquí en mis videos apoyándome eres una de las personas que todo el tiempo me comenta y cuando te has ausentado regresas y bueno siempre has estado aquí muchas muchas gracias valoro muchísimo eso por eso de corazón te digo que espero que te la pases o te la estés pasando muy bien y aquí está tu saludito hermosa feliz cumpleaños y bueno chicas también les quiero comentar que para navidad pedí una cámara pequeña para vlogs ya que estuve viendo veo por ejemplo a esta chica de isabel vlogs ay me encanta su vlogs no me los pierdo solo que ahora no los he visto porque de verdad el internet solamente lo estoy ocupando el poquito que tengo para subir videos no me lo quiero gastar ya que todavía no me van a hacer la instalación del internet va a tardar un poco así que pues la verdad que estoy desesperada pero bueno ella le he visto que compró una cámara de vlogs hace un tiempo y desde cuando tengo la espinita que quiero esa cámara y también se la he visto a yaquí hernández creo o a mariale que ellas compraron más o menos como hacen vlogs ellas compraron más o menos el mismo tipo de cámara entonces ese es el que yo quiero y más adelante pues les quiero quiero comprarme esa camarita o pedírsela a santa para no estar grabando con mi celular porque yo grabo con mi celular y la calidad no es muy buena así que bueno espero que pronto yo tenga esa cámara y para estarle grabando los vlogs ya que yo antes había dicho que cuando yo estuviera instalada aquí en Norte de Carolina les iba a estar haciendo vlogs no les voy a hacer vlogs diarios pero así consecutivamente y cada que vayamos a un lugar les voy a estar grabando para que ustedes vean y sobre todo también porque mi familia me ve y mis hijos siempre están viendo mis videos así que bueno pues por eso mismo quiero esa cámara y mejorar un poco todo estas fue las salsas que hice ya está lista ahora solo faltan los tachitos ya la carne después que está cocida la picamos y la medio se freímos y esto así como les digo es pura carne así que antes que ya nada más caliento las tortillitas y voy a hacer los tachitos ya nada más le ponen cebollita cilantro salsita aguacate y listo este les muestro este es el cachete así que aprovechito a todas las que vayan a comer chicas creo que aquí les estaré cerrando el vlog muchas gracias por haberme acompañado ya es tarde solamente ahorita voy a lavarme el cuerpo no me voy a lavar el cabello me voy a lavar mi cara también y ponerme mis cremas mañana este creo que vamos a ir a lowis así que si voy les voy a estar grabando y una disculpa muy grande pues hoy anduve toda despeinada y todo pero ya saben estuve limpiando aquí todo esto cuando considere que me voy a quedar en la casa y no voy a salir no les voy a estar grabando vlogs simplemente quiero grabarle a cosas pues un poquito más interesantes para que yo no nada más salga hable y hable y ustedes no se aburran a menos que ustedes quieran los vlogs no sé pero bueno este solamente así como les digo les voy a estar grabando los vlogs cada que yo salga o pase algo interesante y bueno chicas así que me despido muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos si Dios quiere hasta mañana bye bye